El Jeep Avenger es un SUV de poco más de 4 metros de longitud. Es el modelo más pequeño de la marca norteamericana y el primero que se ha ofrecido en versión 100% eléctrica. Lo estamos probando para contarte que tal va, pero antes de ver el vídeo, aprovecha y suscríbete en el canal de la Sine Motor TV. En julio de 1941, casi 5 meses antes de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno americano firmaba con la empresa Willis Overland un contrato para proveer al ejército con un novedoso vehículo multiusos. La fecha de ese contrato está clara. Lo que no está claro es el origen del nombre Jeep, que ha acabado por superar los límites de la marca para ser un sinónimo de vehículo todoterreno en muchos países. La teoría más aceptada señala a la burocracia del entonces Departamento de Guerra de los Estados Unidos, concretamente al estricto pliego de condiciones por el que solicitaban propuestas para crear un vehículo polivalente o General Purpose Vehicle para las necesidades de su ejército. Según este supuesto, del General Purpose Vehicle del documento original se pasaría en papeleos posteriores y conversaciones informales a un más escueto GP, que se pronuncia GP en inglés. De ahí, solo había un paso para llamar Jeep al Willis Overland MB, que era el nombre original del modelo. Tal fue la aceptación del nombre Jeep, que Willis Overland lo registró en 1950. La filosofía de Jeep está resumida en su lema Go Anywhere, Do Anything, que podríamos traducir por Ve donde quieras, Haz lo que quieras. Jeep formaba parte del grupo Chrysler, ahora integrado en Stellantis, y este grupo tenía también la marca Dodge. Dodge fue Dodge quien utilizó primero el nombre Avenger, pero en una berlina del segmento medio-alto que se vendió en España entre los años 2008 y 2010. Hasta ahora, el modelo más pequeño de Jeep era el Renegade, que es nada menos que 15,2 centímetros más largo que el Avenger. Hay también mucha diferencia en la altura, pues le supera en 16,4 centímetros. El Avenger tiene una longitud de 4,08 metros, con una anchura de 1,78 metros y una altura de 1,53 metros. Este Jeep se fabrica en Europa, concretamente en Polonia, y no está prevista su venta en los Estados Unidos. Utiliza una plataforma del grupo Stellantis, que comparte con modelos como el Opel Mocha, Peugeot 2008, Fiat 600 y DS3. Jeep afirma que el Avenger ha recibido modificaciones por parte de los ingenieros de la casa. En total tiene 600 componentes diferentes respecto a otros modelos del grupo. El diseño exterior es una de sus mejores bazas, con la típica parrilla de siete barras y los pasos de rueda trapezoidales. La imagen combina la robustez propia de un SUV con la sensación de agilidad que le proporciona su reducido tamaño. En la parrilla frontal hay una letra E, azul, que indica que se trata de un coche eléctrico. Esa E, azul, también está en el portón trasero. Sobre la luneta trasera hay un alerón aerodinámico y la antena es del tipo aleta de tiburón. El Jeep Avenger se ofrece con un motor de gasolina 1.2 turbo de 100 caballos por algo menos de 23.000 euros, aunque las versiones 100% eléctricas superan claramente los 35.000 euros. El motor eléctrico trabaja a 400 voltios y proporciona una potencia máxima de 156 caballos. Está alimentado por una batería de iones de litio con una capacidad total de 54 kWh, aunque la capacidad útil es de 50,8 kWh. La batería está protegida en la parte inferior por medio de unos robustos paneles con el objetivo de evitar posibles daños en conducción fuera del asfalto. El cambio es automático de una sola marcha y no hay palanca de selección, sino unos botones de gran tamaño en la consola central. El que selecciona la marcha normal hacia adelante D tiene también el modo B, que se elige pulsando de nuevo el botón. Hay un piloto luminoso para que sepamos en qué modo vamos. En el modo B, el coche retiene más al levantar el pie del acelerador y aumenta la recarga de la batería, pero también se pierde velocidad. Es útil cuando circulamos en ciudad con semáforos, cruces y frenadas continuas, ya que a veces con solo levantar el pie del acelerador ya es suficiente y no tenemos que usar tanto el freno. En carretera no compensa, pues restablecer la velocidad perdida con el aumento de retención requiere más energía de la recuperada. Con un peso de 1.600 kilogramos, el Avinger puede acelerar de 0 a 100 en 9 segundos y alcanzará una velocidad máxima de 150 kilómetros por hora. La potencia máxima de recarga en los postes públicos de corriente continua es de 100 kilovatios. Si lo enchufamos a una toma de esa potencia, puede repostar del 20 al 80% en 24 minutos. En los cargadores domésticos de corriente alterna, puede cargar a un máximo de 11 kilovatios. El consumo medio homologado es de 15,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros y la autonomía oficial de 394 kilómetros. En nuestra prueba, el consumo medio fue de 17,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, lo que dejaría la autonomía en unos 285 kilómetros. En recorridos urbanos es fácil llegar a los 300 kilómetros, pero en autovía a las velocidades máximas permitidas, supera por poco los 200 kilómetros de autonomía. Realizar viajes largos requiere planificar las paradas y reservar en los puntos de carga elegidos para evitar largas demoras. El salpicadero tiene un diseño robusto, práctico y bastante juvenil, con unos materiales de calidad media, aunque los acabados están bastante cuidados. No hay piezas de plástico blando, son todas duras. Una bandeja corrida a lo largo del salpicadero recuerda la simplicidad del diseño de los antiguos SEAT Panda. Hay quien criticará que los objetos pueden desplazarse, pero es una solución práctica y funcional. El cuadro de instrumentos es una pantalla de 10,25 pulgadas, que son 26 centímetros en la diagonal. También tenemos la pantalla de infoentretenimiento aquí en el centro del salpicadero, que tiene un tamaño igual, pero además es táctil y tiene conectividad tanto con Apple CarPlay como con Android Auto y sin cables. El cuadro de instrumentos proporciona mucha información y se puede ver con diferentes diseños. Los mandos de la climatización son botones físicos y están por debajo de la pantalla central, aunque hay funciones que hay que hacer con los menús de la pantalla, como la selección de por dónde queremos que salga el aire. Hay varios espacios portaobjetos, incluidos dos con tapa en la consola central, que suman 34 litros de capacidad. El hueco más grande lleva una tapa formada por tres partes plegables e imantadas. En el hueco hay tomas USB y se puede contar en opción con una plataforma inalámbrica para cargar el teléfono móvil. El Jeep Avenger no es un coche grande y no sobra espacio en el interior, aunque cuatro personas con una altura en torno a 1,80 pueden viajar con suficiente comodidad. De serie la tapicería es de vinilo y tela, aunque en opción puede ser de cuero. El acceso a las plazas traseras es normal, el hueco no es muy grande, pero los asientos están altos. Una vez sentados, no hay mucho espacio longitudinal para las rodillas, aunque sí que hay un abundante espacio libre al techo para las cabezas. No es un coche muy ancho y la plaza central trasera es bastante incómoda. No hay salidas de aire orientables del climatizador, aquí solo tenemos una toma USB. Los ocupantes de las plazas traseras disponen de unos revisteros en los respaldos delanteros. No hay reposabrazos abatible en el medio y tampoco asideros en el techo. Solo dispone de asidero en el techo el pasajero delantero. Las ventanillas traseras bajan del todo. El portón trasero puede contar en opción con mando eléctrico y apertura en manos libres. El maletero tiene una capacidad de 355 litros, aunque abatiendo los asientos traseros se puede alcanzar un volumen de carga de 1250 litros. En los laterales del maletero hay unas pequeñas perchas que permiten colgar bolsas y resultan prácticas. Bajo el piso no se dispone de rueda de repuesto. El Avenger tiene una altura libre al suelo de 20 centímetros que no está nada mal, aunque solo se ofrece con tracción delantera. Es la misma altura libre que disfrutan los Renegade 4x4 y superior a la de los Renegade 4x2 que se quedan en 17,5 centímetros. Es el primer modelo de Jeep que no tiene versiones 4x4. Todos son de tracción delantera. Y para compensar esa carencia, el Avenger viene de serie con los sistemas Select Terrain y Hill Descent Control. El primero es un selector de modos de conducción que permite elegir entre tres opciones para asfalto y tres específicas para off-road. El Hill Descent Control es en español el control de descenso de pendientes, un sistema que permite al coche bajar pendientes pronunciadas, es decir, con inclinaciones superiores al 5%. El descenso se realiza de forma controlada a una velocidad reducida y constante sin que el conductor tenga que estar actuando sobre el pedal de freno. El Select Terrain es una solución que ajusta la respuesta de la tracción en función del tipo de conducción que se realice. Hay seis posibilidades diferentes, tres de ellas para circular por asfalto. El modo Eco es el más eficiente porque reduce el consumo de energía al optimizar el funcionamiento de la calefacción y del aire acondicionado, además de hacer posible que en determinadas circunstancias el Avenger se desplace por inercia. En ciertos casos puede llegar a reducir la potencia del motor eléctrico y a desconectar la calefacción. Para la conducción del día a día la opción más conveniente es el modo normal. Por defecto el coche siempre arranca en este modo. Quienes busquen diversión deberán seleccionar el modo Sport. Este modo permite al Avenger recorrer sin descolocarse, trazados con curvas abiertas, cerradas y enlazadas. Al ser un SUV cuenta con mayores recorridos de suspensión que un turismo, pero en ningún caso experimentamos acusados balanceos de la caja ni desplazamientos indeseados en ambos ejes. Pero el Jeep Avenger es más que un vehículo para andar por el asfalto. La opción barro acelera el giro de la rueda sin agarre para facilitar que sacuda el barro y recupere la adherencia. Al mismo tiempo el sistema transmite la máxima tracción a la rueda con más agarre para sortear la situación. En el modo nieve el coche adapta constantemente el giro de cada rueda para ofrecer la máxima tracción en función de las condiciones de la nieve. Hay mucho giro en nieve espesa y muy poco en hielo. En el modo arena gira ligeramente las dos ruedas motrices al mismo tiempo para que el vehículo avance sin los riesgos de quedarse atascado en la arena. El asiento del conductor es cómodo y ofrece una buena sujeción lateral, aunque no se dispone de regulación del apoyo lumbar. La marca Jeep está grabada en el respaldo. Cuenta con regulación en la altura por medio de una palanca en el lateral y un mando giratorio para regular la inclinación del respaldo. Hay una plataforma de buen tamaño donde colocar el pie izquierdo. La visibilidad es buena hacia adelante y laterales, pero hacia atrás es solo regular. En carretera el Avenger se muestra ágil y noble de reacciones. Destaca por su suavidad y silencio de marcha, aunque pesa mucho para su tamaño y hay que acostumbrarse a las inercias. El aplomo a velocidades elevadas es muy bueno para sus dimensiones. En ciudad se desenvuelve con soltura y para las maniobras de aparcamiento cuenta con la ayuda de los sensores de distancia traseros y la cámara de visión trasera. El Jeep Avenger eléctrico se ofrece en tres niveles de acabado, que se denomina Longitude, Altitude y Submit. El precio va de los 35.800 euros del Longitude a los 39.600 euros del Submit. Si te ha gustado este vídeo, aprovecha y suscríbete en el canal de La7motorTV. Tenemos muchos más que también te pueden gustar. Y si tienes alguna duda, tocas en la campanita y te la contestaremos rápidamente.